Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Yo creo que ya para este momento todos están al tanto de que viene una tormenta tropical muy fuerte a nuestra región. Y por lo tanto, hemos decidido que sería mejor, por su seguridad, que usted disfrute el servicio de este domingo en su casa. ¿Por qué no haces de tu casa un santuario y te conectas a YouTube o a nuestra página web y juntos como familia puedan disfrutar de este servicio este domingo, este Día del Señor ahí en tu casa? Espero que ya para el día viernes la tormenta que haya pasado podamos estar juntos de nuevo en forma física aquí adorando y bendiciendo al Señor y el próximo domingo estar juntos también para adorar al Señor. Te pedimos que te mantengas lo más seguro posible. Cuídate, cuida a tu familia. Y esperamos verte aquí el viernes o si no el domingo. Bendiciones.